Bienvenidos a un nuevo video de Exploración Parte 3. Hoy estaremos buscando, bueno, estaremos en busca del tesoro. Bien, aquí podemos tener a Tegria, a Carlos, aquí está Fritura, hola chicos, y yo que ando grabando que soy erizos. Y bueno, Tegria, muéstranos el mapa para saber dónde iniciar. Sí, este es el mapa de nuestro abuelo que intentó buscar el tesoro. Vamos a iniciar en esta casita, que ya estamos chicos, en esta ruta. Es como, es muy común que tenemos aquí, pues, hacer algunas cosas. Y pues bueno, vamos a iniciar. Y pues bueno, chicos, ya vamos aquí en busca del tesoro, y vamos bajando aquí, dice lo que tenemos que ir por aquí. Entonces tenemos que brincar. ¿Qué? ¿Hay que brincar? Sí, hay que brincar aquí. No puede ser. Tú brinca de primero, Nico. Ay, Mir, caíste. Bien. Ahora, vamos, Nico. Ahora yo. Ok. Ahora, Mir, ya saltó. Ya. ¿Y ahora tú, Tegria? Ay, espero que no se me pierda el mapa. No cuida mucho de ese mapa. No. Ay, Tegria, te cayó una roca. Y ahora yo. Nada, chicos. Ya caímos. Ya nos estamos hiriendo. Ahora dice por aquí de que tenemos que pasar por a la par del poste. Miren, aquí está el poste. Ay, y ahí está el poste, chicos. Vamos. A ver, nos acercamos más. Fantástico. Hemos llegado. Sí, hemos llegado, chicos. Ahora dice de que hay que darle la vuelta, chicos. ¿Sí? ¿Támalo de la vuelta? Sí, chicos. No sé si pueden distinguir nuestras voces porque son casi iguales. Y ahora, ¿y ahora dónde dice Tegria después de este poste? Ah, dice que está este árbol. Y luego hay que ir por allá, en esa roca, mira. Hay que darle la vuelta al árbol y ir por esas rocas. Así que vamos. Ay, chicos, mira. Este lugar se ve curioso. Ay, está lleno de raíces. Por aquí es por donde está el agua. Ay, chicos, me atoré. Me atoré. Apúrate, mito. Ay, gracias. Como me está costando más por la cámara, chicos. Bien. Ahora hay que darle la vuelta. Por... Espérate. Fue muy cierto que vamos a hacer esta roca. Ah, dice que hay que darle la vuelta. Por aquí hay una nuez, chicos. Pero ya está toda partida. Ahora, por aquí, ya tenemos que ir. Dice que ya hay que ir por aquí. Chicos, dice que ya tenemos que ir por aquí en la vuelta. Chicos, aquí hay muchas hojas. No sé si se van a escuchar las voces fuerte. Mucho de aquí hay que ir. Muchos revueltos. Pasa, tigre. Ya va a ser el mapa, ¿verdad? Sí, sí. Ten cuidado, mis padres. Y ahora, la parte más difícil. Tenemos que subir por aquí. Sí, puede ser. Chicos, ya estamos iniciando. Sí, sí, está bien. Tenemos que subir. Ay, hay plantita. Chicos, el mapa. No nos van a creer lo que pasó. El mapa se nos cayó. Y además de eso, es de que Rizzo casi se quiebra. Ay, no, chicos. Pero ya vamos a llegar. Miren esa bonita roca. Y pues, ¿cuánto nos falta, tigre? ¿Dónde está? Ah, no sé. Nos falta... Esta bajada, ¿verdad? Ah, sí, esta bajada. Pues, bajamos con mucha precaución. Creo que va a ser más difícil la bajada. Chicos, yo creo que ya estamos llegando. Ok, bueno. Estuvo muy... ¡Alto! Lo puedo hacer. Tendría que una cuanta nos falta. Creo que nos falta un espacio. Chicos, miren, aquí hay una X. ¿Creen que aquí sea? ¿Esta X? Sí. Está hecha de ramitas. Sí, vamos a buscarlo con esta pala. Chicos, miren, ahí hay algo. Debe de ser. Son perlas. Y bueno, chicos. Ya lo encontramos, chicos. ¡Observen! ¡Observen! Y bueno, chicos, después de todo el desastre y todo lo cansado que hicimos, este fue lo que me encontramos. Es un rosario muy valioso de perlas blancas. Está muy hermoso. Y ese fue el tesoro que me encontramos. Por aquí se los mostramos. Ay, estuvo muy bonita la aventura, Tigría. Sí, pero estuvo muy costoso de escabarlo. Estaba muy entierrado. Sí. Lo tuvimos que limpiar muy bien y las perlas brillan mucho. Y pues, bueno, tigres, gracias por este nuevo video de exploración. Chicos, déjame mi comentario, chicos. Y por cierto, acá se nos vamos a mandar este video que tal vez no es slime. Pero no se los prometemos, chicos. No es slime. Porque no sabemos todavía si nos vamos a poder conseguir. Bueno, chicos, hasta la próxima. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video, chicos. Y espero que este video les haya gustado mucho. En otro video estaremos haciendo diferentes tipos de videos ya que este lugar es muy gigante. Y pues, bueno, chicos. Nos despedimos. Y espero que les haya gustado mucho este video. Hasta la próxima.